La tengo prendida y no lo quiero Yo he tenido mil aventuras como Romeo, tanto que ya ni sé Por eso esta noche se jura que secuestro a la más dura Y si ella se busca a otro, no me duele Lo que no funciona lo voto y la busco más dura que tú, más dura que tú Tengo un corazón que nego, tengo un acapito el nego Mucha marihuana se fuma, los pulmones negros, negros Que mi corazón es negro, tengo un acapito el nego Mucha marihuana se fuma, los pulmones negros, negros Si mañana quiero yo me hago un millón, yo me siento en un sillón Yo emborracho a sus mujeres sin ron, que papelón no juega pelota pero de un honrón Quiere sentarse en mi silla pero cabe en tres, bendito que estrés Yo le pertenezco a Cristo como canje, pero que difícil es ser un ángel Todo el mundo se queda mirando solo para ver el tumbao, el negro tiene tumbao Las mujeres se mojaron aquí, huele bombao, la imagen le queda grande pa' guau Me miro al espejo y digo guau, y más aunque no me mire tengo el juego mandao Yo les quito su comida que fao, estoy metiendo la presión y las tengo cocinado No vendo lenta pero están ambiciao, están respirando pero están asfixiao Licencia pa' fumar estoy licenciao, el doctor dice que estoy deficiao Yo la tengo prendida y no lo niego, veo las cosas porque todos los demás están ciegos Tengo un corazón que nego, tengo un acapito el nego Mucha marihuana se fuma, los pulmones negros, negros Que mi corazón es negro, tengo un acapito el nego Mucha marihuana se fuma, los pulmones negros, negros Como tano que me retire, cuando lo mate y no fue mala fe A la bartender yo no quiero trago que me haga café, que nadie bregue mala fe Si alguno le mete más que yo, graba conmigo pa' ver quién es que le rompe Yo rompe el sistema y yo no tengo compes, quieren chocar conmigo por eso se hacen los torpes El poder hay que dejarlo descansar, yo prendo los patines pa' avanzar Si tu siempre picheas ponte a lanzar, te bateo y me las voy a envasar Estado meditativo, estoy analizando pa' que vos te mando la corriente Yo me desperté con la bella durmiente, veo las cosas como no las ve la gente Atentamente a la corriente, papi si tu quieres un John Paso Llama a la corriente, el que necesite luz, que pague por ella Papi me las quedé con el juego, todos los ojos están encima mío Estoy en la mía, no tratas de guerrer con lo sobrenatural, ciervo El producto más caro de este mercado, la industria de los inmortales, papi Mikey Downs, Edu, Lico, dímelo Wally Esta gente no le llegan estos códigos Yo la estoy en Mally Papi la tenemos prendida, esto es de nosotros Veo las cosas pa' que te lo tengo hasta cielo Oh, 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 oh Oh, 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 oh